La resurrección de Jesús interpreta, y el anuncio es una interpretación, y la interpretación es un anuncio como veremos. ¿Qué es interpretar? Hagamos cinco minutos de esfuerzo. Interpretar es, pues, leer las cosas como son. Interpretar un texto, interpretar un gesto, interpretar una palabra, interpretar el mundo, interpretar la historia. Interpretar es traducir, un intérprete. O sea, que las cosas necesitan interpretar. Claro, claro. Tú lees por aquí, esto es fácil, pero has de traducir. ¿Y cuál es la traducción? Llegar aquí. Eso es todo. Eso es todo. Tú ves a una persona y dices, ochenta kilos. Interpreta ahora, ¿de qué núcleo provienen? Núcleo vital. ¿Qué son estos ochenta kilos? ¿Es un hermano tuyo? ¿Es un criminal? ¿Es un...? Todo tiene una interpretación. Vemos la superficie, el fenómeno, diría Husserl, vemos el fenómeno, pero el noúmeno, decante, el cogollo, no lo vemos. Lo que pasa es que quizá podremos intentar llegar a él a través del fenómeno, de lo que eso nos muestra, podemos llegar al cogollo. Muy bien. Pues, ¿qué es interpretar? Es fácil usar una metáfora, más bien una alegoría griega, otra vez los griegos. Los griegos dicen que la luz es interpretadora. En Occidente no pensamos tanto así, ¿verdad? En Oriente piensan mejor así. La luz interpreta, traduce, y es verdad, y es verdad. Tú supongo que vas en una noche oscura, sin luna, por el bosque, y vas solo. Mejor crear un poco de miedo porque se interpreta mejor. Tú vas solo y de golpe ves un poco ahí como una sombra. ¿Esto qué es? Un bandido, el tronco de un árbol, un elefante, y ya te encoges, ¿verdad? A lo mejor te atreves a dar un poco, por otro lado aparece otra sombra. O sea, otro bandido, estará en manos ya, acorralado. ¿Es un perro? Y vas por la noche encogido. Claro, como no ves, pues no puedes interpretar, no interpretas. Es un perro, es un elefante, es un hombre. Por la vida pasa igual. La vida, estamos en la noche, diríamos así, ¿no? Y vas y dices, ¿este es amigo o enemigo? ¿Este gobierno nos dirige o nos exprime? No aludo, ¿eh? ¿Esta iglesia nos aplasta, ven ustedes, la estructura que hablaba antes, o nos libera? ¿La resurrección de Cristo es un timo, ¿verdad? ¿O es verdaderamente una explicación? Vas por la vida en la noche y todos se te antojan, pues, enemigos. Claro, en la noche, todos los gatos son pardos, no llegas a saber qué pasa. Pero suponte, esto es lo griego y lo bonito, que sale la luz, filonfos, la luz amiga. Se levanta el alba, el alba de Pascua, ya situense en la Pascua, pero ya termino. Se levanta la luz y cae la luz, se derrama por tu paisaje, por tu bosque, y de golpe dices, anda, pero si es un árbol. Nadie te lo ha dicho, la luz ha interpretado. Y aquí la otra, oye, si es mi padre que sale al encuentro, tú que has estado todo encogido, casi inmovilizado en la noche, de golpe has descubierto un árbol sin peligro, que tu padre te sale al encuentro, ¿y quién te lo ha dicho? La luz, la luz ha interpretado aquella sombra con la luz, la luz te ha dicho, es un árbol. La otra sombra, peligrosa, sólo la luz al iluminarla, es tu padre. Pasarlo a la vida de cada uno, viene la luz e interpreta la resurrección de Jesús, se ha colocado en el centro de la vida y te ha dicho lo que son las cosas. Es decir, que la vida tiene sentido, es amigo, es enemigo, es un elefante, es un tronco, es un padre, segunda luz. Por esto la Pascua sucede, en la plenitud de la luz, primavera, y en la madrugada de un día. Un día tan luminoso, que es el día del Señor, el domingo, domínica 10, el día del Señor, que llena de luz todos los domingos del año, todas las semanas, y además es el preludio y profecía del domingo de la eternidad, porque la eternidad no son días de trabajo, sino domingos, es un inmenso domingo, inaugurado en la Pascua. Así que el Señor interpreta, ya han visto lo que es. Estamos en la noche, dejas que salga la aurora, se derrama, las cosas quedan en su sitio. Es mi padre, es un árbol, esto es bueno, esto es malo, por lo menos vas intentando, es un amigo, es un enemigo, esta historia que parece tan siniestra nos lleva a un siglo de más luz, este esfuerzo humano que nos hace llorar tanto nos lleva a una cultura más cercana al hombre, vas interpretando. Muy bien. Interpreta. Pero, sobre todo, Cristo bajó a los infiernos. Esta interpretación no es ni principalmente ni solamente la interpretación de los fantasmas de la noche, es la interpretación del cogollo del hombre. Ahora volvemos al anuncio. Otra vez. Esta luz que se levanta por las montañas del ser mío, Cristo resucita en mí, ya lo he dicho, esta luz que se levanta, interpreta dentro de mí, dentro de mí. Y al interpretar, anuncia, no sólo, si yo me miro bien, digo, yo camino hacia la resurrección, anuncia un futuro, sino un presente sobre todo. La resurrección de Jesús dentro de mí es una aurora que se levanta, inunda de luz mi interior, y en mi interior interpreta. ¿Interpreta qué? Mi interior. Lo principalmente interpretado por la resurrección de Jesús es quién soy yo. Ante todo, todo lo que digo no es la resurrección, ¿eh? No, no. Todo lo que digo es mentira. La resurrección está mucho más allá de lo que digo. No se puede decir. Por eso lo que digo son indicadores que les conducirán a ustedes hacia su propio interior, donde Cristo resucitado ya está. Eso no lo duden. Lo que digo son bobadas, absolutamente. Y me desdigo de todo lo que he dicho, ya está. Sí, son indicadores. Lo que quiero decir es indecible. Es como hablar de Dios. Cuando uno habla de Dios, no habla nunca de Dios. Dios no se puede decir ni pensar. Se pueden poner indicadores. El indicador que dice Burgos no es Burgos, ¿eh? Te manda a Burgos. Burgos no es la letra del indicador. Bueno, pues estos son indicadores. Ustedes caminen. Vamos al tema de la aurora, que digo que hay que mantener porque los evangelistas mantienen siempre esta idea. El día de la Pascua, el primer día de la semana, que es nuestro domingo, el primer día de la semana, al levantarse la aurora, las mujeres iban allí y ahí encontraron que Cristo había resucitado. No le vieron resucitar. Es decir, cuando llega la aurora. Y la aurora llega y al derramarse, no solamente anuncia, te dice, es un árbol, sino que además despierta las cosas. Pero ahora viene la idea de la aurora. Despierta las cosas, ¿qué significa? Que los árboles, de golpe, ves que han sacado ya la puntita verde. O sea, en la noche no se veía. Pero pregunto, un momento. ¿Es la aurora que ha puesto la puntita verde a los árboles? ¿O ya estaba la puntita y la aurora no hace más que decir que ya estaba la puntita? ¿Verdad que sí? Y un poco más adelante sigue la aurora y de golpe por las ramas de los árboles rompen a cantar los pajarillos. Pregunto, ¿es la aurora que ha depositado los pajarillos en las ramas? ¿O ya estaban los pajarillos y la aurora lo que hace es decir que estaban y despertarlos? Esto es lo que pasa aquí. La resurrección de Jesús anuncia tu propio interior. Al interpretarlo te anuncia. Y dices, ¡ay, estoy temblando! No, es que temblar es la postura de siempre. Tú no sabías que temblar. ¡Ay, que me están cantando los rincones de mi casa! Es que los rincones de mi casa cantan todos. No es que la aurora de la resurrección te pone los pajarillos. Los tenías puestos, los despiertas, pero estaban. Dios al acercarse, no hace más que decirte quién eres. Estaban los árboles, los que estaban en la noche no los veías. Estaban los pajarillos, pero estaban en la noche y no cantaban y dormían. Estaban tus amigos, pero no los habías descubierto. Llega la presencia resucitada de Cristo y de golpe todo se pone en marcha y rompe. Estalla la mañana y empieza a cantar toda. Tiemblan los árboles, los arroyos cantan mejor, los pajarillos se desternillan de risa cantando. Vete diciendo poesía. Pero todo esto no es más que el anuncio. Vete diciendo poesía.